Hola, ¿cómo están? A todos mis champs, primeramente, muchísimas gracias por seguir dándole like, dedito arriba, campanita, a un round más, en realidad, gracias a ustedes intentamos evolucionar, estamos estrenando set, como lo pueden ver, y también queremos estar muy por delante de todas las noticias que vienen dando, y aunque usted no lo cree, porque lo ha pedido, tenemos en el set a William Camarón Cepeda, el próximo campeón mundial. ¿Qué tal, Marco? Pues la verdad, un gusto estar aquí presente, es un honor estar aquí platicando con una gran leyenda del boxeo mexicano y compartirles un poquito de mi historia. No, muchísimas gracias, queremos que nos compartas muchísimo de la historia, porque la realidad, la gente quiere escuchar, quiere saber de ti, porque en el boxeo es del Estado de México, ¿sí? San Mateo Atenco. San Mateo Atenco, con razón, tiene dos pulmones arriba a la hora que sube al ring, pero no se pierda de un round más, porque se va a poner una plática interesante. Nuevamente, muchísimas gracias por aceptar la invitación, sé que andas para arriba y para abajo, te sacamos de tu campamento, pero platícame, William, ¿por qué? Bueno, Camarón, ahorita vamos a platicar, ¿por qué Camarón? ¿De dónde eres y por qué el boxeo? Pues mira, Marco, yo soy de originario San Mateo Atenco, la famosa tierra del calzado, ahí donde yo soy originario, se fabrica calzado de hombre, mujer, niño. Este, pues ya tenemos 27 años y estamos muy emocionados por toda la carrera que llevamos. ¿Por qué el boxeo? ¿De tu familia hay boxeadores? ¿Se viste el ejemplo? Vengo de familia que le gustó el boxeo, no lo practicó como tal tanto, mi abuelito paterno, vengo por él, él nos dejó esta bonita herencia del gusto por el boxeo, y le gustó demasiado. Mi papá lo llegó ahí a practicar, tuvo más peleas en la calle que arriba del ring, un tío sí llegó a practicarlo un poquito más a fondo, pero no era tan cercano como tal, este, y de la familia de mi mamá eran más futbolistas, son más futbolistas, pero a mí me gustó mucho el fútbol, pero sí tenía dos pies izquierdos, o tres pies porque me tropezaba siempre. ¿A qué edad comenzó tu gusto por el boxeo? O sea, que decías, vamos a ver, vamos a calarle. Pues empezó desde niño, la verdad yo lo que recuerdo ahí en el taller de mi papá, este, me ponía yo con los trabajadores, y había un colchoncito que era en el que se sentaba en el banquito, y tenía un hoyo y le metía la mano a un entrenador, un trabajador, y yo le pegaba yo ahí. Una ocasión, recuerdo, la primera vez que me subía en ring, yo me subí sin entrenar, sin nada, yo iba caminando con mi papá, un domingo, y ahí es donde yo soy, del barrio que yo soy, del barrio de la Concha, de la Concepción, la única vez creo que hicieron peleas ahí, porque ya no he visto que hicieran más, pasamos caminando por ahí, y había un ring, dice mi papá, a ver, vente, vamos a ir, va a ver peleas. Y ahí yo voy, tenía como seis años. Seis años. Y este, y sí, ahí estaba el ring y todo, y al fondo había un niñito ahí haciendo sombra y todo, y dice, a ver, vamos a preguntar si va a pelear ese niño. Y ya nos acercamos, y no sé si era su entrenador o su papá. ¿Va a pelear el niño? Dice, sí, va a pelear, pero pues ya no, dice, ¿por qué no llegó su rival? Estaba de mi vuelo y todo, y en eso mi papá me voltea a ver, y yo lo volteé a ver, y dice, ¿te subes? Le digo, sí. Y que me subió al ring, me subió mi papá al ring. Quedamos empate, pero desde ahí como que nació ese gusto. Sentí que sí, tenía yo con qué. Posteriormente a la semana, luego, luego, mi papá me mete. Duré una semana nada más entrenando porque no me gustó, porque mi papá me dejaba ahí. Como él andaba en lo de su trabajo, que es muy, este, en lo del zapato tienes que andar allá y para arriba y para abajo, se le olvidaba ir por mí. Entonces yo decía, no, yo después ya que crezca, ya que yo me pueda mover, ya voy yo. Pero no, me dejaban, el entrenamiento era como de cuatro a seis, ya eran las siete, ocho y no iban por mí. Yo ahí sentado nada más y pues dije, no, ya después yo voy. Y desde ahí empezó el gusto. Se le olvidaba. Entonces no es el clásico, porque todos los que somos de allá, de la Ciudad de México, clásico pelionero, que había que aventar dos que tres tiros en la escuela o sí. Sí, no, de hecho, en la primaria, como siempre me gustó, no entrené nunca, bueno, más que la semana, pero nunca entrené como bien. Iba como en segundo, tercer año de primaria. Mi mamá, bueno, mi papá siempre le exigió a mi mamá que nos mandara a lunch y a mí no me gustaba. A mí me quería que me diera dinero porque me mandaba que fruta y ya ve cómo huele la fruta en la lonchera. La verdura igual. Yo decía, no, no, a mí dame dinero. Le digo, no me gusta eso. La lonchera ya apestaba. Y una ocasión, unos compañeros le estaban haciendo maldades a otro compañerito y pues le tiraron su mochila, se la rompieron. Y yo dije, no, pues nunca, yo siempre he sido muy tranquilo y no me gusta ver como que hagan mal. Entonces fui y les dije, hey, no jueguen, están viendo que está atarantado y tal vez le hacen maldades porque era compañero chaparrito, flaquito, que no hablaba. Y me dice uno, ah, tú por él. Y eran como tres o cuatro. Sí, yo por él. Ya nos empezamos a pelear y todo. Ya lo defendí. Y me dice, acerca mi compañero y me dice, no, pues gracias por defenderme y todo. Y pues como que era de dinero. El chavo dice, oye, dice, júntate conmigo y yo te invito a lo que quieras en el recreo. No, pues órale. Y ya me junté con él. Me hice muy buen amigo de él. Y se empezó a correr como que la voz, no, si te está molestando o algo, te ve con William y él te hace el paro. No me peleaba, pero yo llegaba y decía, hey, qué onda con él. No, si le haces algo te la vas a ver conmigo. Y se empezó a correr la voz. Luego mi hermana, tengo una hermana un año más grande que yo, ya llegaba con la caja con mi papá. Oye, que William otra vez se peleó en la escuela. O que siempre que hay una bolita es William porque se está peleando. Y se me quedó como que la fama. Ya después, pues me fui como tranquilizando y todo. Y paso a la secundaria. Y me dicen, papá, oye, pues tienes que hacer un deporte o algo. Pero en el transcurso de todos esos años de primaria, pues me metí a entrenar fútbol, básquetbol, natación, atletismo. Y como que ninguno me llenaba porque no me gustaba entrenar. No me gustaba estar como, seguir una disciplina. Una rutina. No, no me gustaba. Entré a Vox y fue como que no, yo sí quiero esto. O sea, sí, sí quiero. Y desde ahí, desde los 13 años fue que empecé bien. Y agarrarse la rutina más complicada porque no nada más es levantarse a correr, entrenar, hacer una dieta bien pesada. O sea, que como que no me dieste o no sabía realmente lo que te estabas metiendo. Pues no sabía porque, te digo, yo pensé que el ir al gimnasio de Vox era de ir a pegarle y ya. Y me dice un entrenador, no, no, tienes que ponerte en guardia, caminar, los pasos. Un entrenador con el que primero que inicié, que traía la escuela antigua que camina derecho, para adelante, para atrás y luego de lado. Entonces, me empezó a inculcar todo eso. Y me dice, no, no, aquí si vas a venir a entrenar es por, este, aprendas a boxear, no para que andes ahí peleando de provocativo. Dice, si yo me entero que andas ahí haciendo males, dice, yo ya no te entreno. Y como que se me quedó eso mucho en la mente. Digo, siempre he sido tranquilo, pero se me quedó eso de no andar ahí de broncudo. Bueno, aparte no eras broncudo. Ahorita se le llama bullying. Ah, sí. En los tiempos que estás hablando, era, se pasa de, ¿no? Sí, no, de hecho, todavía yo alcancé a vivir un poquito que, dabas una queja, ¿no? Pues defiéndete. Exactamente. O sea, mi papá, yo me acuerdo que me decía que, oye, si alguien te hace algo, defiéndete nada más. No, pero ahorita ya no, no, ya eso no se puede ver. Y digo, van cambiando los tiempos. Van cambiando, te llaman bullying. Sí, ahorita ya se le llama así. Entonces, eras el clásico, como decía mi papá, si te madrean, te voy a madrear yo a ti. Sí, no, sí, si te pegan, ¿no? Y mi papá era, yo creo, mi papá sí me andaba trayendo como su gallito de pelea, porque recuerdo que tenía un amigo de una volcanizadora que tenía como 10 hijos y con todos me, hey, si te derribas un tiro con él, te doy 10 pesos. Ah, que sí, pum, pum, les pegaba. Ya me tenían miedo. De hecho, no tiene mucho. Hace como dos años hubo una fiesta ahí cerca de mi casa y su casa. Y uno de los que estaba preparando las carnitas era uno de ellos, pero vi que se me quedaba viendo. Yo dije, no, pues a lo mejor me conoció. Dije, voy a saludarlo para si quiero una foto o algo. Ya me acerco y me dice, no te acuerdas de mí. Le digo, no, no, dice, yo soy hijo del que tenía la volcanizadora. Dice, no, dice, cuando veíamos llegar a la camioneta tu papá. Ya sabíamos que venías ahí y que nos iban a poner a pelear contigo. Dice, pues mejor nos metíamos a la casa y así mi papá me andaba ahí topando con medio mundo. ¿A qué se deberá? Fíjate que es algo de México que siempre que hacemos así, siempre por lo regular el papá le paga al vecino para que se ponga los guantes. El papá le paga al vecino. Yo le dije ya creciendo, ya que estoy viejo. Le digo a mi papá, oye, dice, cabrón, pues quería que te defendieras. Quería saber que si estabas en la secundaria, estabas en la primaria, pues te ibas a defender. Le digo, sí, pero cómo pagar para que me peguen, le digo. No, sí, así igual. Mi papá, pues yo creo ya es una tradición, ya se trae en la sangre el pensamiento de años atrás, porque más o menos yo recuerdo que también mi abuelito nos llevaba a contar que a mi abuelito le gustó demasiado el boxeo. Él anduvo mucho en México, fue boxeador. Hay unas fotos ahí de él y él quería tener un hijo campeón o un hijo boxeador. Tengo un tío que llegó a practicar, pero pues no, nomás no destacó, no le gustó, ya no supe bien por qué no siguió. Pero de mis tres tíos que tengo les gustó mucho y yo fallece mi abuelito y mi abuelito tenía siempre una mentalidad, porque apoyó a muchos chavos ahí del barrio, de querer tener un campeón guantes de oro. Me meto a box, entreno unos años ahí y mi abuelito sí sabía que entrenaba, pero como que no me ponía atención. Fallece y al año me coronó yo campeón guantes de oro. Entonces digo, lástima que ya no lo pudo ver. Pero en ese tiempo estaba bien cabrón ser campeón de guantes de oro. Sí, era como antes lo que mencionaban ahí de que ser campeón nacional era algo complicado y yo quedé campeón. Fue de los últimos torneos ya, creo que los últimos torneos fue en el 2013 y en el que yo quedé campeón fue en el 2011. Entonces él fallece un año antes y como que se quedó esa espinita y eso me motivó a seguir en el boxeo porque dije no, pues si tengo con qué. No, no, pues si tenías con qué y aparte nunca, nunca te dijeron algo mal por ser zurdo. ¿Qué crees? Que yo no soy zurdo, yo soy derecho, yo escribo con la mano derecha. En serio. Pero cuando yo inicié mis primeras clases, con el primero que empecé, me ponía de derecho y todo. Yo no me acomodaba porque la sentía muy torpe esta, la izquierda. Dicen, no, no, es que yo no me acomodo. Dicen, es que con esta pues marcas, mides y si esta es la fuerte porque pues eres derecho. No, no, yo no me acomodo. Dicen, ah, pues haz lo que quieras. Y pues me cambie yo y así se me quedó, así se me quedó. Pero ahora como que fortalecí esta mano, bueno, las dos manos, porque esta la tengo como, no soy zurdo, pero la tengo fuerte, como torpe, pues, pero le hace manejar. Te digo esto porque yo soy zurdo, zurdo natural. Yo escribo con la zurda. O sea, yo soy zurdo. A mí mi papá me enseñó y yo me paré de zurdo. Llego con Rudy Pérez y me dice, no nos gustan los boxeadores zurdos, son apestosos. Y yo, ¿cómo? No, no, no. Si quieres seguir box aquí, tienes que cambiar de derecho. Y me cambió a derecho. Vos te preguntaba, decía, entonces, esto yo fue al revés. No fue al revés. Fue al revés, pero digo, a mí no me dijeron nada. Me acuerdo cuando llegué con el profesor Duarte que le dije, no, soy zurdo. No, no, no hay problema. Está bien así, está bien. Porque él era zurdo y como que siento que se visualizó en mí. Entonces fue que me pulió más porque ya traía, pues, ahí, este, un poquito de la escuela y él, pues, me pulió un poquito más. A ver, vamos a ver una foto de cuando estás empezando. Estás bien bebé, cabrón. Es más, creo que no está el de producción, pero ahorita que nos la ponga. Este, empiezas el boxeo amateur. ¿A qué edad empieza tu primera pelea? Duré bien, bien todo un año entrenando. Nada más porque yo había entrado, lo que te comentaba, mi papá me dijo, oye, métete a hacer un deporte o algo, porque, pues, nada más es la escuela y vas mal. Y dice, pues, haz algo de provecho. No, le digo, es que tú me metes a los que tú quieres. Me metió fútbol, natación, atletismo, frontón, llegué a jugar. Eso todavía me gusta. Le digo, es que tú me metes a los que tú quieres. Le digo, yo quiero que me metas a boxeo. Ah, pues, vamos, te voy a llevar a un gimnasio. Y ya me llevó a un gimnasio de boxeo y desde ahí duré todo un año entrenando. A los tres empecé y como a los catorce ya fue que tuve mi primera pelea. ¿Pero no te aburriste? No, no, porque yo desde el primer día que llegué al gimnasio, un gimnasio, pues, austero. Había dos costales, era en el patio de una casa de un entrenador al que le mando un saludo, Salvador Sara, de ahí San Mateo. Y, pues, era austero y yo lo que quería era aprender. Me gustaba ir a desestresarme en el costal, aprender, porque, no sé, o sea, desde ese momento que yo llegué, sentí la atracción de, no, yo sí quiero estar aquí. O sea, luego fue como, ahora sí, amor a primera vista. Como platicaba con tu, con tu entrenador, este, Jacob, como que el boxeador está medio loco. No hay uno que no esté cuerdo. No, yo veo a los, por ejemplo, cada preparación va trayendo conforme al rival que, que se nos presenta para mis sparnies y todo eso. Yo no sé, pariente, así le digo pariente, le digo, yo no sé pariente, ¿de dónde lo sacas? Le digo, porque cada vez traes uno más pirata al campamento. Pero sí, no, bien lo dice el panda, pues, nos vamos de nuestra casa, nos privamos de comer, entrenamos dos veces al día, tres, subimos a recibir golpes cada preparación, cada round. Entonces, sí, sí, de plano, sí, no estamos muy completos. Ya no nos felices, pero creo que todo eso se pasa por estos tipos de momentos como los de ahorita. El conocer a personas como tú, representativas de México, el salir de tu casa, estar en grandes eventos en que la gente te reconozca y te pide una foto. Creo que todo ese tipo de cosas vale, vale la pena. Sin duda alguna, yo creo que sí, 13 años, a los 14, creo que a los 14 entonces es tu primera pelea amateur. Mi primera pelea amateur. Oficial, porque ya lo habías hecho antes, ¿no? Sí, sí, no, pero sin entrenar, pero oficial. Pero ya fue, entonces, un año, ¿cómo te invitan a ser amateur? ¿Qué te dijeron? Pues, ya me iba yo viendo bien en los sparries, me dijeron, ay, tú tienes cualidades, este, no te gustaría pelear y todo. Le digo, no, sí, sí me gustaría. Hablé con mi papá y dice, pues, ya tú decides. Como que mi papá no estaba mejor tan, pero me estaba como cuidando porque de repente él, yo siempre me iba solito a entrenar en mi bici y de repente me caía en el gimnasio o de repente llegaba a mi casa y William, no, se fue a entrenar. Como que empezó a notar esa seriedad de parte mía y que la responsabilidad. Entonces el entrenador me dice, oye, va a haber peleas y quiere decir, no, que sí. Me invitan y como que me llenó de emoción saber que iba a subir a un ring. Pero como que sí me puse nervioso porque dije, pues, va a haber más gente o con quién va a ser o cómo va a pelear o qué onda. No, no, dice, ahí llega. Ya ves que en amateur llegas, te pesan y que el que llegue, con ese vas. Porque le dije, oye, pues, ¿con quién va a ser o qué onda? No, no, dice, pues, ahí va a llegar uno. Pero yo no sabía ni qué. Y así nos subimos. Estaba padre antes, ¿no? Así en amateur, la neta, te citaban, citaban 20 boxeadores, te pesabas, a ver, fulanito con fulanito por la edad y más o menos la estatura, pero no se ve en el récord. Pues más o menos si te lo piden, pero ya ves que nunca falta el que. No, yo tengo. Ahí son mentiras. Llegan con, tienen 20 peleas. No, tengo dos. Tengo dos. Sí, ya tiene la nariz de lado acá. Sí, sí, sí. Es más velo, se ve inocente y si te ibas, ¿no? Sí, no, si te ibas con la finta, digo, todo como que se fue dando porque yo no sabía nada. Mi papá tampoco a lo mejor sabía mucho y corrimos como con la suerte de caer en buenas manos, de saber con qué tipo de personas estar para que pues no nos fueran a echar así un león rasurado. ¿Y cómo fue el camino en amateur? ¿También tras ese debut? ¿Cómo nos fue? Bien, tuve muy buen desempeño amateur, la verdad, me siento contento con lo que llegué a realizar. Tuve aproximadamente unas 200 peleas amateur, porque una, cuando yo inicié con el profesor, por ejemplo, Carlos Duarte, en el boxeo amateur cubano, él pues nos empezaba a llevar acá a pelear, casi cada ocho días nos llevaba a pelear, entonces eso me fue formando. En los torneos ya ves que peleas varias veces, pues llegué a ser campeón estatal ahí del Estado de México, campeón regional, subcampeón nacional, de hecho llegué a pelear hasta con Munguía, peleé dos veces con Munguía, él cuando estábamos en juvenil, llegué a pelear dos veces, la primera me ganó él y la segunda le gané yo en Rosarito, Baja California. Estuve en el Comité Olímpico, en el Senar, fui a un campeonato continental que fue donde conocí al Panda, ahí fue donde lo conocí y me causó mucha como duda y gracia porque lo conocí a él así de la nada, íbamos no sé dónde con el entrenador que llevábamos de México y dice, ah mira ahí está el entrenador de Estados Unidos. Yo dije, pues va a hablar con él, dije, pero qué va a hablar con él si no sabe hablar inglés y ya se acerca y empiezan a hablar en español y se me hizo raro, dije, este bato habla español y viene con Estados Unidos y ya le pregunté ¿a poco hablas español? Dice, pues sí, así como medio golpeadón por el acento que tiene como norteño y ya quedó ahí, pues empezó el torneo y todo y da la casualidad que me toca pelear la final contra uno de Estados Unidos, dije, no, pues ya, nos vamos a rifar, ya salgo y le gano y todo y ya lo agrego a Facebook, al Panda, dije, voy a agregar a Facebook, ya como que nos hicimos amigos y de repente íbamos a platicar ahí y así fue como lo conocí ahí al Panda. Para decirlo, lo voy a agregar a Facebook para que la madre ya sube esa. Sí, no, no, pues digo, yo nunca me imaginé a lo mejor que, pues este, pues fuera una gran pieza fundamental para mi carrera, o sea, nunca pasó por mi mente y pues gracias a Dios, le digo, yo siempre he sido muy bendecido por gente que han puesto en mi camino. Y aparte, fíjate que es de sangre bien liviana el Panda, cae bien, desde que lo que no se cae bien. Y hay gente que, ay, como que dices, güey, ¿qué te crees que no? Bien, toda madre, habla bien español para ser méxicoamericano. Es lo que yo me imaginé también lo que hablan. Por lo regular lo hablan, pues que me regreso para atrás y ya sabes, ese tipo como se onda, ¿no? Sí, sí. O lo habla muy bien, se ve que en casa le enseñaron lo que es el español. Difícilmente a los que nacen allá, te hablan bien el español, como mi gordo precioso este. Andy Ruiz. Habla bien español también. Son contadas las personas que yo conozco de allá, que hablan bien español. Te lo encuentras en el camino, por hacer desde el destino. No, y no imaginarías que hablar inglés por cómo se desenvuelve, porque hay a mexicanos que sí batallan un poquito para, o te dicen dos, tres cosas, este, que batallan. Y el Panda, ¿no? El Panda, pues sí. O hay que hablar despacio, porque la verdad es rápido y como que, guay. Sí, no, 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 no captan. Y el Panda, pues sí, sí, por eso fue que surgió más la amistad, porque podía platicar bien sin problema con él. Y te digo que hay bien, sangre ligera, hasta eso difícilmente dentro de este deporte. ¿Lo conoces? ¿Cuánto tiempo te aventaste de Olímpico? Fue hasta, en el 2014 fue mi año más activo, porque fui al Continental, de ahí clasifiqué para ir al Mundial Juvenil en Bulgaria, quedé en quinto lugar, éramos 67 boxeadores en mi peso, quedé en quinto lugar. De ahí igual clasifico para ir a Juegos Olímpicos de la Juventud en Nanjing, China, y también quedé en quinto lugar ahí. Y posteriormente, en el 2000, ya a finales del 2014, pelé en la liga dos, tres veces. Y quería yo participar en los Juegos Olímpicos, pero ya no veía posibilidades y me salí del comité. Y fue que le mandé mensaje al Panda que quería buscar la oportunidad en el profesionalismo. Y él me dijo, no, sí, pues iba a ir a ver qué se puede hacer. Y él fue, de hecho, con el que me presentó al señor Jaime Picos. Y desde que, como se formó el equipo, hasta la fecha ahorita todavía seguimos. Se han añadido algunos ahí, pero seguimos con los mismos. Fíjate qué raro que algún entrenador permita que alguien entre más. Te voy a decir por qué me tocó. Como que sienten que si llega otro entrenador les va a ganar su lugar. Y yo veo que con el Panda no. Suma en lugar de restar. Yo creo que eso a deportistas les beneficia. Porque ya si no está el Panda, pues está otro. Y como que tienes que seguir órdenes tal cual debe ser, ¿no? No, de hecho, yo inicié más mi carrera y destaque en lo que fue el boxeo amateur con un cubano, Carlos Duarte, que también es parte. Qué buena escuela, los cubanos. Él me enriqueció de muchos aspectos técnicos. Y cuando hablé con el Panda de que estaba la posibilidad de que nos apoyara para el profesionalismo y todo. Y como que el profe dijo, no, pues lo que tú decidas, campeón. Le digo, profe, yo no quiero que usted como que se sienta excluido. Le digo, yo al contrario, quiero, pues yo me siento muy agradecido con usted porque fue el primero que me dio la mano y me abrió muchas puertas, me enseñó demasiado. Ya llevaba ahí con él como unos ocho años. Y le digo, pues yo me siento muy agradecido con usted y aunque sea cargando la cubeta, quiero que siga conmigo. No, no, sí. Ya platicamos con el Panda. De hecho, el Panda lo voy a quemar. Porque le dije, no, pues mi entrenador es un cubano y todo. Dice, híjole, es que luego los cubanos son algo complicados. Le digo, no, no, no. El profe, la neta, es una chulada. Y dice, bueno, pues ya lo conocemos, lo tratamos y todo. Y me dice, vamos a ir con el señor Jaime Picos a conocerte de Austin y ahí de California hasta San Mateo. Y como que sí me quedó la duda porque dije, ¿qué van a venir a ver mías desde hasta allá hasta San Mateo? Y sí llegaron. Y pues ya platicaron y todo. Y pues ahora ya se conoció el Panda con el profe y ahora se dicen manitos. Así se dicen manitos. Y pues se ha formado una buena… Se habla profesionalmente como equipo, pero yo creo que se ha formado una buena familia porque ya podemos hablar, podemos compartir cosas, cada quien tiene un punto de vista, se toca y no se hace menos a nadie. Creo que nadie tiene a lo mejor un cargo más. Todos tenemos el mismo y el mismo valor en el equipo y creo que eso nos ha ayudado a avanzar en esta carrera complicada. Creo que lo más importante, siempre me enseñó a mi papá que nadie es más ni menos que nadie. Todos somos un buen equipo. Como dices, al final del día te llegas a convertir en familia. Yo creo que es lo que han ido forjando tú con todo tu equipo, con este entrenador cubano, ¿se llama? Sí, Carlos Duarte. Carlos Duarte. Le mandamos un saludo. Pachanguero. En el cual… ¿Cómo que manito en lugar de como cubano? ¿Qué onda? ¿Sereo? No, no, así se dice. No, el profe dice manito o pachanguero. Pero así se dice, no, no, manito, hay que ver esto. Así los dos ya han formado una buena dupla que tan buena ha sido que ahora ya hay más boxeadores en el equipo, ya no nada más soy yo. Ya hay más boxeadores, como lo decían Manny Rodríguez, Uriel, Kevin, otros compañeritos de ahí de mi gimnasio. El panda los ha invitado a asomarse a su equipo, como Luis Antonio Flores y más muchachitos que se les está dando también la oportunidad. Y con toda la seguridad del mundo, creo que van a hacer un muy buen trabajo con el panda también. Y están haciendo un buen trabajo, como el que están haciendo contigo, 29-0. ¿Cómo llega el momento de debutar? Sí, este, Jacob, el panda, es que me siento raro decirle panda, guay, es que qué me ha llevado. Jay, Jay, dile, Jay. Este, Jay, yendo, yendo hacia el Estado de México, junto con el que es ahorita tu promotor actualmente. ¿Algo han de haber visto en ti para platicar, hacer un viaje tan largo e invitarte a debutar? Sí, pues siempre lo he dicho. Yo estoy muy agradecido con la vida, con Dios, porque de no saber nada, pues si cuando éramos amateur entramos a un mundo familiarmente, hablando que mi papá no sabía nada, mi mamá ni yo sabía nada. Entramos a un mundo que desconocíamos, nos topamos con una buena persona como lo fue Duarte. Entramos al mundo profesional y sabemos que pues es también totalmente diferente. Hay muchos lobos de mar, tígeres y que si caen en unas malas manos se acaba tu carrera por muy bueno que seas. Y pues yo me siento muy agradecido con eso, con la vida, porque me puso a personas enfrente que quisieron apoyarme, no vieron su beneficio propio de bolsillo ni nada. Simplemente fueron con toda la sinceridad del mundo a darme ese apoyo y creo que se juntó porque también pues uno no estaba maleado, uno no le decía, no, ¿sabes qué? Si te firmo, pero págame tanto. No, no. Yo ahora sí, porque mi papá me dijo, no, pues le viene el contrato, lo leí, todo. Pero yo dije, pues ahora sí, hablé con el jefe, Dios, yo te pongo mi fe, te pongo toda mi carrera en tus manos, lo que tú decidas se va a hacer. Y así fue, creo que nos puso en unas buenas manos como fue el Panda, Jaime y desde que el día uno que iniciamos en el profesionalismo hasta la fecha seguimos recibiendo el mismo apoyo y contamos muy bien con él siempre. Qué bueno y te felicito, porque aquí a los que nombras así les llamamos innombrables. No, yo no puedo. Por largos, por rateros, cabrones, ni merecen que les demos publicidad. No, no, yo la verdad he platicado con algunos boxeadores que me han contado y todo eso y siento yo feo porque digo, ay, híjole, pues este chavo, o sea, me gusta a mí ser sincero, que los veo hasta a lo mejor con más talento que yo y se les ha truncado su carrera. Y es donde yo doy gracias a Dios por ponerme ese tipo de gente en mi camino, que me extendió la mano con toda la confianza. Y pues al igual, pues yo también pensándolo, digo, yo no puedo ser malagradecido, por eso es que siempre yo llegaba a cada combate preparado, en peso, bien, presentable, porque digo, no puedo fallarle a alguien que me está dando todo, quedarle mal, porque sé que hay otros que pues no tienen o están careciendo lo que yo, los estancaron. Entonces digo, pues mi mejor pago, pues es ganar peleas y demostrarles pues también la lealtad y hasta la fecha seguimos trabajando todos igual. Los primeros años sí se firmó un contrato, después se llegó a un acuerdo de palabra de hombres, lo que somos todos en el equipo y pues se ha mantenido. Y creo que pues es algo que el destino, la vida, Dios ve, que dice, ¿sabes qué? Hay que premiar a estos que están haciendo las cosas bien. Yo creo que sea una bendición, te está pasando una bendición, que la estás aprovechando muy bien, yo creo que haberte encontrado en tu camino a Yaya El Panda, a este entrenador de arte, a que tu papá te haya empujado, porque también el respaldo de la familia es bien importante. Sí, la verdad es algo que quiero recalcar, porque igual compañeros que he platicado con ellos con talento y todo, no han tenido ese apoyo familiar y es algo también de lo que yo tengo que me sobra, ese empuje de mi papá, consejos, ese apoyo de mi mamá, de mis hermanas, de mis dos hermanas que tengo, que están siempre ahí al pendiente y pues la verdad yo en todos los aspectos me siento muy agradecido y a veces sí me pongo a platicar solito a lo mejor, digo, no puedo fallar a ninguna de las dos partes, ni a la familia, ni a mi equipo, porque están, recibo todo el apoyo, es lo único que hago, entonces ¿qué tengo que hacer? Pues pagarles bien. Que dices, ya no soy yo, son los de atrás que me están apoyando. No, pues tengo buenos polines, buenos cimientos que están ahí empujándome y pues qué mejor apoyo, agradecimiento que pues darles buenos resultados. ¿Qué te dijeron tus jefes cuando debutabas y en dónde fue? Platiqué yo con mi papá, porque ya me había salido del comité y le dijo, oye, ¿sabes qué? Pues está esta posibilidad, yo de hecho ya quería yo ponerme a estudiar, yo quería seguir estudiando y me dice, pues ya había ido a dejar hasta mis papeles y todo, ya me habían aceptado en la escuela y me dice, pues lo que tú decidas, dice, yo te doy todo el apoyo, nada más pues piensa bien las cosas, dice, el tiempo no pasa en vano y pues tiene que valer la pena, porque si vas a hacer algo, hazlo bien. Y sí andaban como que temerosos, porque yo les dije, oye, pues son los de Estados Unidos, van a venir, pues los conocí en el continental y todo. Y dice, híjole, pero qué hacen o qué onda, pues cómo son, los conoces, qué va a pasar, o sea, tenían la duda. ¿Cómo los vamos a comunicar? Porque pues te digo, o sea, vengo de una familia que no estaba como totalmente, a lo mejor si yo en un futuro tengo un hijo, pues ya más o menos sé cómo se envuelve el ambiente, pues mi papá, pues no había llegado a estos niveles y pues todo se ha ido dando, hemos ido aprendiendo conforme, hemos ido en el camino y pues hasta la fecha, pues gracias a Dios no se han tomado malas decisiones, todo nos ha salido bien y digo, no todo, también hemos tenido nuestras caídas como en todo en la vida, pero pues nos hemos levantado y eso es lo que nos ha caracterizado. Eso es lo que te hace más grande, claramente cuando caes, volver a levantarte, te hace como boxeador, como persona más grande. Viene el debut, ¿dónde me dijiste que fue? Ah, en Metepec, Estado de México. En Metepec, Estado de México. ¿Te acuerdas de Rival o todavía no? Del nombre no, pero sí como era. Ya es mucho pedido, ya es mucho pedido. Del nombre no, pero sí me acuerdo que pegaba bien duro. ¿De esas no tuvimos fotos? No, del debut. Ah, no, sí, fue donde estoy con el panda. Deja que nos ponga atención. ¿Nos regalan la foto donde está con el panda original? El panda, sí, original. ¿Del panda original? Sí, igual. ¿Por qué? No, ya lo vi bien delgado al panda, que me pase la dieta, ¿no? Lo que pasa que en Jijipilco come sano, come verduras, bien hay sembradas ahí mismo. Pero Jijipo ese es donde hay la masa morada, donde hacen tortillas a mano. Todo eso. Y ya nomás, qué chulada. Ahí sí parece para el panda. Ahí parece como sobrino de Pepe Gómez, ahí, Bertobers. Esa ha sido una de las primeras peleas. ¿Esa fue de las primeras? ¿Te acuerdas qué pelea fue más o menos? Esa fue en Culiacán, Sinaloa, este, el nombre no, con el Chovia Costa. ¿El morenazo es el cubano? Ese güero de ahí es el cubano. Ok. Ese de ahí es el cubano, yo, el panda, y el de la orilla es mi papá. No, pues ni para, ni necesitas, o no ocupas decírmelo, güey, estás igualito. Sí, ojalá me componga más adelante. No ocupas decirme, está igualito, entonces ahí está. Ese es tu equipo. Ese es el equipo. Que te acompañó desde el principio y que te sigo acompañando. Claro, se le ha sumado gente, pero los que siempre salen a cuadro aquí son los que tenemos en frente. De hecho, ahí hay un poquito más de fotos, no sé si la subió, donde está todo el equipo. Y ahí está. Mira, el panda, ya está bien inocente. Elegante, el panda sí cambia bañado. Sí, sí, fíjate que sí lo, sí, ahí está, mira. Esa fue cuando empezó a creer en ti y llegó de los Estados Unidos para platicar contigo. Bueno, esa ya fue un mes después, porque el día que fue a platicar conmigo y todo, el panda y Jaime, yo dije, pues sí, entonces, ¿qué onda? ¿Qué sigue? ¿Cuándo peleo? No, no, dice, yo ahorita no traigo ni un contrato. Yo ahorita quiero platicar, quiero conocer a tu familia, quiero conocer a tu entrenador, tu entorno. Y como que eso le dio a lo mejor buena espina, el entorno en el que me envolvía, porque pues era todo familiar, todo sano, no había malicia ni nada. Ya después me dijo, pelea hasta el día. Y ya fue que se programó. Ahí sí está ahora sí todo el equipo. Ahí está todo el equipo ya. Juan, no, mi papá, yo, Jaime y el panda. Bueno, ya estaba empezando a adelgazar. Ya, ya estaba más o menos empezando. Ya no más, esas son las fotos que más valen, ¿no? Sí, no, esa foto es una chulada. Esa la veo así seguido y digo, ¿qué hubiera pensado ese niño al ver a un personaje? A lo mejor, no, ahorita he logrado mucho, pero me siento... ¿Has logrado demasiado? Es triunfador, pero ¿qué hubiera pensado ese niño ahorita? Y hay una frase que tengo ahí que me gusta, que digo que sé que el niño que era antes estaría orgulloso de lo que he logrado. Y yo creo que sí, porque ves la mirada con toda la inocencia del mundo, pero ya con unos guantes puestos, con un cruzar al lado. Eso fue en Reyes. A la mano. Los Reyes desde ahí fueron... ¿Por qué los Reyes nos traían ese tipo de cosas en México, caray, no? Sí, eso fue en Reyes, que nos los llevó, mira, ahí dice el 98 del 6 y ahí, pero fue en Reyes. ¡Ah, manches, cabrón! Y de repente que estás acá, te llega un déjà vu que digas, el niño, ¿te acuerdas del niño? Te despiertas y digas, ¡ay, güey, estoy en Las Vegas, estoy en Los Ángeles! Tengo, bueno, hay muchas situaciones, por ejemplo, cuando yo quedé campeón guantes de oro, yo estaba en lo que era la prepa y pues ya me había metido y ahí peleas, no sé si antes era lo mismo, peleabas cada ocho días. Sí. Te hablaban un lunes, ¿sabes qué? Peleas el otro sábado. Y yo dije, pues ya estoy en este torneo importante, tengo que tener condición, pero pues estoy en la escuela y tengo que entrenar también, pues ¿qué hago? Y le dije a mi papá, oye, ¿sabes qué? Vamos a tener que levantarnos temprano a correr. ¿A qué horas temprano? Pues como a las cuatro, porque pues el camión pasa a las seis por mí. Yo tengo que bañarme, pues antes, le digo, a las cuatro, cuatro y media, tengo que estar ya corriendo. Y yo le dije, ¿y dónde o qué? Le digo, no, pues ahí toda la principal de San Mateo, dar la vuelta y hacíamos un círculo, pues era 40 minutos. O sea, como yo me entendía, entrenaba porque no tenía conocimientos. Yo todos los días salía a correr y me acuerdo mucho de la presidencia municipal de ahí, de mi municipio, que había una patrulla y como no había nadie, pues estaba oscuro ni nada. Yo dije, no, pues un día si nos quieren hacer algo, pues ahí está la patrulla, algo. Y ya se me quedó muy grabado eso. Yo iba con mi palo porque hay perros ahí por donde sea. Y de repente iba yo corriendo y veía a mi papá, tenía un bochito en ese tiempo. ¡Pum! Pasaba por un lado echándole el carro al perro. Y otra vez y ¡pum! Así le echaba el carro. Y ahí nos entendíamos. Ya pasa el tiempo, pues se va avanzando, quedo campeón guantes de oro, ya estamos aquí en Golden Boy. Y pues ahorita el municipio me apoya en el aspecto de que pone una pantalla cuando pasan mis peleas y va mucha gente ahí a ver mis peleas. Entonces, una de mis últimas peleas me manda un chavo y pues felicidades y aquí está la gente y todo. Entonces me pasa un recuerdo de cuando yo pasaba ahí solito con mi papá a las 4 de la mañana enfrente de la presidencia y después ya ahora gente de mi municipio se junta para ver mis peleas enfrente de la presidencia y ponen una tele y toda una pantalla. Y digo, no, pues sí ha valido la pena todo el esfuerzo que he hecho y todos los sacrificios, porque son sacrificios grandes los que se hacen, tanto en comida, familia, tiempos, novia, gustitos. Y digo, no, pues sí ha valido la pena. No, 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 todo vale la pena cuando lo haces muy bien. Ya estamos viendo, mira, fíjate que se asociaron a mí con una empresa como la Golden Boy. Fíjate que Golden Boy a mí se me hace una de las mejores empresas, te paga en tiempo y forma. Y Oscar es como, ama el boxeo, ama lo que hace. Desgraciadamente de repente Golden Boy agarró otro camino, pero ahorita que está solo, creo que está empezando a retomar bien el camino, ¿no? Bueno, ustedes como boxeadores te ponen siempre a ti como referente de que eres de los más avanzados en Golden Boy. Sí, pues ahorita la verdad yo me siento muy agradecido ahí por la oportunidad, con la empresa, con Oscar, por seguirnos impulsando en la carrera, pues al igual nosotros pues creo que no hemos pagado mal, hemos dado resultados, hemos demostrado con hechos de lo que somos, de lo que estamos. Y vamos a seguir demostrando, mientras nos sigan dando la oportunidad y nos sigan dando el apoyo y todo eso, vamos a seguir demostrando. Oscar de la Olla, Erick Gómez, que son los que mandan ahí en Golden Boy, también Bernard Hawkpins, pero yo creo que tanto Erick Gómez, me lo encontré a veces en Los Ángeles, él sigue sintiendo la sensación de que Golden Boy debe tener peleadores como tú, mucho boxeador mexicano, para seguir siendo Golden Boy. Pues creo que eso es algo de lo que ha caracterizado a las empresas, por ejemplo como Golden Boy, que viene siendo una empresa que es partícipe con los, hay los presidentes de México americanos, que mucha raza se siente muy identificada con los boxeadores mexicanos como soy yo, que van y triunfan en Estados Unidos. Creo que todo ese tipo de cosas, pues es lo que Golden Boy apoya, a que darle la oportunidad a boxeadores mexicanos con talento, con esas ganas de triunfar, son los que Golden Boy está ahí empujando. Empujando y lo está haciendo muy bien. Espérate, regresando un poquito al tema, difícilmente un boxeador mexicano dura tanto tiempo con el entrenador, como que se nos da de cambiar mucho. Yo veo que tú no, tú estuviste con este entrenador cubano y sigues con el panda desde casi terminando a Mateo. No, pues es que me conoce, lo que yo soy, lo que yo logré fueron con todas las armas que me dio el cubano, lo que ahorita se ha logrado es con todas las armas que se han reforzado, que nos ha impartido el panda, entonces creo que sería un honor, un error cambiarlos y aparte yo sigo diciendo que la vida siempre te está checando ahí de cerquita y de lejos y sería como ser malagradecido también en hacer un lado a las personas que se privaron desde un inicio, ya cuando a lo mejor está uno en las grandes ligas y ya no disfrutar de esos frutos los que en realidad se privaron de tanto. Sí, porque pues el panda tiene que viajar de donde venga para estar contigo ahí en el Estado de México. Sí, no, no. Si está cabrón 10, 12 semanas, pues estar solos. No, ahorita ya son dos años casi de que se ha ido, el profe Duarte va y viene de Jiquipilco a Toluca, entonces todos hacemos un sacrificio, todos estamos ahí con todas las ganas que se le pone al equipo, al entrenamiento para lograr un objetivo, el cual es tener un campeón mundial ahí, pero estamos contentos con toda la participación también de los que nuevos que se van sumando ahí, mandándole un saludo a nuestro amigo Eric, a Jorge, a mi amigo Guillo, que nos han dado también la hospitalidad ahí en su municipio que son de Jiquipilco y pues muy agradecidos con ellos. Un saludo a todos ellos porque la verdad el apoyo es lo primero que ocupa el boxeador y más que nada que lo has sabido aprovechar, ¿no? ¿De dónde crece lo responsable? Porque la verdad el 80% de boxeadores somos desbalagados. Pues lo mencionaron y siempre lo han mencionado, los valores vienen desde casa. Claro. Yo me he reflejado mucho en mi papá, para mí es una figura a seguir, cada quien, digo, su papá siempre ha sido una figura, con él creces y todo, pero en lo personal pues más, porque me ha puesto muchos ejemplos de su vida que si quieres algo, pues tienes que trabajar por eso. Y como que desde niño siempre me lo inculcó, aparte del agradecimiento, el ser de palabra, la responsabilidad, la agarré de él, pero también la fui reforzando en el boxeo porque dije, bueno, si quiero ganar una pelea, pues tengo que echarle ganas, tengo que entrenar, tengo que cumplir. Y se me fue formando, se me fue formando y ahorita es algo de lo que me caracteriza, la responsabilidad, el ser entregado en los entrenamientos, porque sé que el dar todo en los entrenamientos, en la pelea la sientes tranquila. ¿Por qué? Porque vas bien preparado. Sin duda alguna es como estudiar para el examen. Así es. Te desvelas para poder llegar bien al examen. Y yo creo que hay muchos boxeadores que las cualidades es eso. Porque hay que decir, ah, pero puta, es tan responsable. Siempre me meten problemas y me dicen que ya me pagó y me la hacen de a ped aquí los que nos despiden los champs. Saúl Canelo Álvarez a mucha gente no le entra, no le cae bien, no le gusta, que arregla sus peleas. Arregle sus peleas o no, pero es un boxeador responsable desde que yo lo conozco. Pues a lo mejor yo también me voy a meter en problemas ahorita. En lo personal yo también lo admiro mucho. Para mí ha sido una figura a seguir en lo que también como muchos boxeadores, como lo eres tú. Pero yo lo que veo que es muy criticado. Demasiado. Demasiado porque por lo de las peleas y todo eso. Pero también lo que yo noto es de que sí tienen un parámetro el aficionado mexicano. El cual es, pues eres tú, eres el terrible, Márquez, Chávez, el finito. Pero lo que yo creo que no ven era qué categoría eran. O sea, no puedes poner a un camión a correr a todo lo que da porque se va a quemar. O sea, ustedes eran carros chicos, por ejemplo. Entonces, pues es diferente tipo de pelea la que él debe hacer. A parte, él debe de cuidarse más porque dice, no, es que no tira golpes. Es que no puede recibir, no. O sea, es que él tiene que tener más cuidado porque un golpe en el peso en el que él está, pues no quien sea lo aguanta. Aparte, pues él está cargando más y es más, los golpes, él los coloca mejor y todo. Tiene que medirse un poquito porque es diferente la categoría en la que pelean. Y yo creo que es más por eso la crítica. Porque no es que estos peleadores peleaban así, tiraban golpes, nos veían la cintura, se fajaban y todo. No, es que un peleador de la categoría del peso no puede jugar en esa distancia porque es una bala perdida, es un machete. Entonces, yo más o menos yo lo veo por eso. Y aparte, digo, a lo mejor antes pasaba eso, pero estaban más acostumbrados a boxeadores que pues se descuidaban, andaban en la fiesta y todo y que acá llegaban medios pedos a las peleas. Y él no, él caracteriza y vino a representar otro tipo de era en el boxeo. La disciplina lo hizo él. Lo identificó. Ahorita ya veo a más muchachos que ya dicen, no, ahora sí me cuido. No falta uno que otro, pero no, ahora sí me cuido, ahora sí entreno, ahora sí esto. Y ya antes no falta el señor. No, es que yo hubiera sido bueno, pero pues es que me gustó tomar, me gustaron las mujeres. Y vino a cambiar, yo creo, un poquito de la era en ese aspecto, a demostrar y a enseñarle a los chavos que si quieren lograr algo, pues tiene que ser con dedicación, constancia y disciplina. Difícilmente. O sea, todo eso hay que aplaudirlo. Siempre aplaudimos, como dices, lo malo, ¿no? Que se desbalagó, ¿qué hizo? Aquí hacemos un comentario y puta, casi. Es más, me han mentado hasta la madre aquí, los champs. Pero yo no hago, este es un deporte de apreciación. Yo doy mi punto de vista, muchas veces me he equivocado, muchas veces no. Aunque haya yo sido un exboxeador, pues no muchas veces tienes la razón, ¿no? No, no. Nada más das tu punto de vista por detrás de cuerdas, por lo que yo veo. Yo, por ejemplo, en ti te veo, es un boxeador que te gusta dar espectáculo, pero con la sapienza de tener esos pasos laterales, de hacer para atrás, defensiva, buen contragolpeador, lo que antes pues no teníamos. Antes nada más nos pesinábamos y como el de arriba nos da a entender. Sí, apretabas el bucal y… Pero ahorita pues ya hablando de ti, eres un boxeador que las cualidades las va sacando conforme va viendo la pelea. Si ves que no se fue por el lado A, pues ya te vas por el lado B. Ver cómo te grita tu entrenador J Panda es como estamos acostumbrados a poder arrancar nosotros como mexicanos. Si no te gritan o si no hay de repente por ahí un madrazo, pues como que no reaccionas, ¿no? Entonces como que pues la vieja escuela, la que veo que estás dando y tu estilo a mí me late, me gusta porque lo sientes y sobre de él. Pero si ves que no, vas con pasos laterales y difícilmente lo ves ahorita en un boxeador que contragolpee de esa forma. Pues sí, o sea, lo vuelvo a mencionar, aquí el equipo en el que estamos trabajando con el Panda, con el profe Duarte, pues dependiendo de la pelea hacemos una estrategia, planeamos algo, se trabajan cosas y durante los procesos pues uno va aprendiendo, uno se va enriqueciendo de aspectos técnicos. A mí me gusta pelear, descansar dos semanas, entre comillas, porque yo no puedo estar parado. Dos semanas. Y ya estoy en el gimnasio, a lo mejor no estoy haciendo gobernadora ni pegándole al costal ni nada, pero estoy repasando golpes, estoy viendo a lo mejor que me falló en la pelea y me gusta estar a mí en el gimnasio, creo que es la mejor arma. El salir de viaje y regresar a casa porque pues ahí a trabajar y creo que eso ha sido una de mis mejores armas, salir, pelear, recuperarme en el cuerpo físicamente y regresar al gimnasio a repasar, a repasar porque el estar en el gimnasio es el que te va a estar abriendo las puertas. Pocos, hay pocos boxeadores como tú, porque yo la neta no, yo peleaba y me desbalagaba, que será, gracias a Dios nunca tomé, nunca nada, cuando yo me gustaba dedicarme a lo que yo hacía, me gustaba ser un ejemplo, pero sí me alejaba del gimnasio un par de meses, un mes, dos meses. Un poco, no, yo nunca me alejaba. Era bien fiestero en el aspecto, amaneció un día por allá, un día por acá, no digo dónde porque son señoras mamás de pedo, y así era, entonces, ah, ya hay pelea, pero pues te atraía como que te gustaría 10 kilos más y empezar a entrenar. No, no, aquí todavía el profe Duarte me jala mis orejas, me dice, no, no, campeón, a ver, yo si le digo, profe, dos semanas la voy a bloquear, no voy a estar, pero sé lo que tengo que hacer, creo que ahí entra el profesionalismo de uno, pasa, peleó el sábado, lunes, martes, el martes, ya estoy caminando con mi perro, me encantan los perros, ya estoy caminando ahí por mi municipio, saco mi bici, me voy a natación, juego a frontón, hago otro tipo de actividad, menos box, porque también hay que darle su espacio, y así poco a poco me voy metiendo, y a lo que yo pienso, y como yo lo siento, es como que soy una máquina, que ok, ya tuvo su máximo en la preparación, pero no puedo frenarme de repente, porque vienen los kilitos de más, empiezas en cero, si viene una pelea, y qué hago yo, doy mi plus para la pelea, y viene mi declive poco a poco, sin frenar la máquina de jalón, y ya cuando siento otra vez, ya otra vez voy encarrerado poco a poco, que voy a hacer sombra, brincar la cuerda, un poquito de fuerza, natación, y así me voy incorporando otra vez al gimnasio, ya cuando me hablan, sabes que ya hay pelea, ya voy encarrerado, no llego en ceros, y siento que eso ha sido algo que me ha ayudado para no lesionarme, porque empiezo, no de ceros, empiezo ya con un ritmo, y cuando agarro un ritmo bueno, pues no vienen las lesiones, porque no está tu músculo frío, ni nada, entonces eso creo que me ha ayudado. Tomen nota para todos los boxeadores que están activos, ya estoy en reposo, ya no me pongo un guante ni para lavar los trastes, pero es que por lo regular el 70% se aleja completamente y regresa cuando ya tienen los kilitos, aquí está un ejemplo, hay que seguir, ¿dos semanas? Dos semanitas, son buenas, a lo mejor es poco, otros tienen otras actividades, otros no les gusta, pero lo que yo les puedo recomendar es nunca pararse, nunca dejar o hacer un lado a lo que se dedican, que es el deporte, siempre a lo mejor no van a correr, váyanse en la bici, váyanse a jugar fútbol, a básquetbol, otro tipo de actividad a la que se vayan, pero no paren la máquina, porque es una máquina, quieras o no, el corazón de uno está amplio, está grande, entonces estás acostumbrado a que tu corazón está bombea y bombea sangre, y de repente te paras y empiezas a tomar o a comer mucho y todo eso, pues el corazón también, eso es algo malo para el cuerpo, porque lo resiente, yo digo, dos días son de ley que sí descanso, pero ya me siento mal, ya busco la pista, ya busco caminar, ya busco, ya mi perro ya me está ladre y ladre para irme a caminar con él o algo, porque yo me siento mal, entonces yo busco y me salgo con él a caminar, a pensar cosas, a lo mejor lo que tengo que hacer o no sé, pero la pista hay que hacerse buen amigo de ella, porque eso es a lo que uno se dedica, ya cuando te retires, si estoy seguro, yo ahorita te veo y te veo en forma, sales a correr, en forma redonda, en forma redonda, no, pero o sea, no te ves a lo mejor descuidado, te ves bien, sano y todo eso, ¿por qué? porque a lo mejor sales a trotar, he visto que te gusta correr, entonces eso es bueno, o sea, a lo mejor ya no vas a practicar lo que hacías antes, porque también quedas fastidiado, como el terrible, dice que él sí de plano se hace un lado, no, es un pinche terrible, ya ha hecho la perdición, sí, no, no, ese sí, pero pues cada quien a lo mejor, pero no está, yo no lo veo tan bien, porque pues sí, está uno acostumbrado, viene de un ritmo elevado de trabajar, entrenar y de repente, pum, lo paras, entonces es una bomba para el cuerpo. Es una bomba y nos empezamos a engordar. Nos empiezas a engordar. Ya para la siguiente semana sí también el panda, vos amigos. Sí, no, ya te vas a buscar una pelea con el panda. Yo creo que sí. Te vas a hablar, oye, ¿no tienes un pantalón ahí que me prestes, por favor? Eso voy a hacer para la siguiente, otra vez se va el pinche panda, cuando dejes pantalones ahí aviéntanos, porque ya voy para allá, güey, o que nos subamos en lugar de que me suba con Gilberto Mendoza, pues mejor me subo con el panda. Sí, o con él, ¿no? Ahí, no, pero sí, es de ley estar ahí, hacer una amistad con el deporte. El deporte, bueno, a mí me ponen mis señores las labores domésticas, es lo que me tiene en forma, yo quisiera. También a mi papá eso le encanta, él no puede irse a correr ni nada si no ha pasado a trapear, lavar los trastes o lavar la ropa. Gracias, don. ¿Cómo se llama tu papá? Luis Cepeda. Gracias, don Luis Cepeda, no soy el único, ya me estaba sintiendo mal, a mí, y Oscar lo sabe, el jefe de producción, que me traen en chinga, güey, es más, le tengo más miedo a mi señora que al reel y que al paqueado y que todo, porque que no tengo todo limpio, no me dejan venir a grabar. No, no, ya mi papá es el otro, ya si quiere también pueden hacer un podcast, ahí lo invitamos después. Yo creo que sí, no estaría mal. A ver qué jabón usa usted para lavar los trastes o algo, ya lo invita. ¿Cómo le hace para tallar el piso? Porque ahí está dándolo con una cuña, que chicles y todo. No, no, yo me la sé. O que a usted le pase una recomendación con que se quita mejor las manchas del piso, de la ropa. Me cae que sí, vamos a hacer uno porque me traen en chinga aquí, aquí en Guadalajara. He agarrado una de mi pueblo, para que no me trajeran tan en chinga. No, son más canigas las. Sí, mis paisanas, mis chingadas, híjole, chingada. 10-29-0. ¿Cuál de estas peleas para ti es como que más memorativa? Porque de tu récord por lo largo hay una o dos que dices, puta, esta pinche pelea, ¿cómo la saboreé? ¿Cómo disfruté cuando me levantaron la mano? Todas han tenido su grado de dificultad. Todas. Pero una que hayas disfrutado bien, cabrón. Hay una que disfruté mucho porque me visualicé mucho en lo que mi papá me contaba como experiencias. Que mi papá se fue mojado a Estados Unidos con la mentalidad de triunfar, de salir adelante, de ganarse un peso. Y él me cuenta que, pues, viendo todo ahí, pues, él quería juntar algo porque no tenía, veníamos de algo sencillo. Y, pues, se me quedó eso. Y yo dije, no, yo también quiero triunfar. Y yo hablaba de repente con el panda. Oye, pariente, porque yo peleaba en carteleras chicas, en un gimnasio o algo. Y luego, pariente, ¿cuándo vamos a pelear? Yo quiero pelear a Estados Unidos. ¿Cuándo? No, no, dice, tú tranquilo, espera el momento. Yo dije, yo ya quiero pelear, pasar por la tele o algo. No, dice, tú tranquilo. Dice, cuando sea tu momento vas a ver que vas a ir a sorprender allá a los americanos. No, está bien. Nos llega la oportunidad contra un boxeador, es Tector Tanahara, Invicto, igual de la empresa de Golden Boy. Y me dice el panda, no, dice, este es tu momento. Este es el trampolín. Dice, de aquí, dice, te van a conocer, dice, si en el round 7, no sé, no la paran, dice, no me pagues. Dice, nomás sigue lo que te digo, dice, no vayas a cambiar el plan, dice. Y ya, este, viene toda la fecha de la pelea. Llegamos, entrené como siempre al 100. Y llegamos al aeropuerto y que tardaron como una hora en llegar por nosotros. Y, híjole, pues ya, ya ni modo. Yo pensé que iban a llegar en una limusina por mí porque íbamos en las peleas ya de televisión. Ya llegan y pues llegan tarde y pues yo ahí dije, pues ya ni modo, se les atravesó algo. Llega el día del pesaje, lo pesan primero a él, después a uno. Y todas las entrevistas a él porque pues él era el prospecto, era el favorito, lado A y todo. Y pues sí me sentí mal porque dije, pues, ¿por qué a él y no a mí? Nosotros ahí, el equipo, el Duarte, el panda y yo ahí nomás, sentados. Nadie nos entrevistaba, nadie nos pelaba. Hombre, ya ni modo, está bien, ahí mañana nos veremos ahí las caras. Ya viene el día de la pelea y pues desde niño, ya que me empecé a meter más al box, ves que cuando llegan a la drena, pues te van grabando y por el camino y todo. Ya llegó el canelo y yo dije, no, un día me van a grabar así cuando yo vaya llegando con el equipo. Y siempre lo visualicé. Llegamos ese día a la misma vez, al mismo tiempo con el que era mi rival. Llega, se baja y lo van grabando. Dije, no, pues ahorita me van a grabar a mí también. Déjame peino. Sí, no, le digo, yo voy en medio y todo. Pasan. Dice, ahorita vienen ustedes a grabarlos, no se esperen, cinco, diez minutos. Dice el panda, no, no, ya hay que meternos y aquí nos tienen esperando. Y no, pues ya nos metimos y nadie nos grabó. Yo dije, no, eso no se hace. Ahí sí sentí feo porque dije, no, pues, ¿de qué se trata? No, me mentiste, güey. Sí, dije, no, ¿de qué se trata o qué onda? Y sí me enojé porque, no, pues, o sea, porque a él sí y a mí no, o sea, pues, o sea, ya hay algo raro aquí. Dije, no, dije, yo no puedo venir aquí a una fiesta y que sea él el titular. Sí, sí, que lo volvieron a ver más. No, dije, esto no, dije, yo tengo que ganarme ese lugar porque yo quiero ser mejor que él y yo quiero tener esas atenciones. Ya pasa, pues, en los camerinos, pues, la tele y todo. Ya me estaba vendando el panda, mi papá ahí con las cintas, el profe también y todo. Y, pues, estábamos solitos y pasan ahí en la tele que ya están, cómo graban a mi rival y todo, cómo lo estaban vendando y todo. Y yo dije, no, no es aquí solitos, nada, no, no, no. Dije, este es el momento, dije, que tanto había yo buscado. Ya sabía yo y lo traía en la mente que esa era la oportunidad, pero dije, yo quiero ser eso, o sea, yo quiero vivir eso de que me graben. Quiero que el siguiente sea yo el titular. Sí, dije, no, yo quiero vivir esas experiencias de que me graben, de que me entrevisten y todo, o sea, hacer, no hay lados, aquí yo no veo el lado A ni el lado B, pero yo dije, yo quiero ser el que también me graben, quiero también tener esa importancia. Llega el momento de salir al ring y como lo que te decía, yo había peleado en carteleras chicas, gimnasios chicos, y veo a la hora de salir al ring, es un estadio lleno, o sea, mucha gente, y en eso hay una canción muy conmerativa que tengo, que es la del Gallo de Oro. La empiezan a poner y se me, no, o sea, yo me sentía preocupado porque estaba emocionado, pero no sentía nervios, o sea, yo no sentía ningún nervio, o sea, me sentía yo emocionado, dije, no, yo ahorita, pero a la vez sentía una preocupación porque dije, bueno, no tengo nervios ahora, ¿por qué? No sé, o sea, me siento dormido, no sé. Ya empecé a brincar y todo y voy pasando y dije, no, ahorita, ese es mi momento. Y salí a trabajar, como ahora sí, parecía abanico en seis. No, entre encabronado y entre el pensamiento. No, no, yo así, papa, le pegaba, me tapaba, papa, le pegaba, y el panda, no, dice, ahí, ahí, abajo, arriba, abajo, arriba. No, pues estaba yo bien emocionado, dije, no, ahorita lo voy a noquear y ya, y le hace el referí así. Y dije, no, ya, y era por un título ahí, pues me sentí muy emocionado, muy contento. La verdad, se me llenaron los ojos de lágrimas por la emoción porque el ver dónde había peleado, todo lo que habíamos pasado, el saber de que estaba yo triunfando en Estados Unidos, como me había visualizado como mi papá, pues dije, no, dije, pues es un orgullo. Dije, de aquí para adelante. Y sí, gracias a Dios, pues seguimos también trabajando. Sabemos que hay que tener los pies sobre la tierra porque siempre hay un dicho que tiene muy famoso el panda, que hay que trabajar fuerte porque no sabes qué muchachito de provincia esté trabajando al doble. Y ese te puede venir a dar un susto. Te quiere venir a quitar lo que estás haciendo. Sí, lo que uno luego ha hecho también, a quitarle el lugar que uno tiene. Y sí, no, y aparte también hay que tener esa mentalidad, porque la neta tú piensas que, porque dices, ay, güey, tengo 29-0, el que me pongan. Al contrario, hay más responsabilidad. Es ese pedo de que por desbalagarte, por perder el piso, porque muchas veces dicen que no, yo perdí el piso, creo que dos veces, y fue cuando peor me fue. Entonces, como que aprendí la lección de, oh, no, y me dijo mi papá, a ver, güey. Son cachetadas que te da la vida. Pero me las dieron guajolotera. Es que hacen falta, de repente hacen falta como las cachetadas que te mete tu mamá y ya te estás portando muy mal y ahora sí ya te las da. Ya eres campeón caurnaquino. Y es donde yo creo que la vida, pues, te da, pues, te pone en tu lugar. Sabes decirte, sabes que aquí este es tu lugar, no te puedes mover ni para allá ni para acá. Este es tu lugar, hay que estar centrados. Y es bueno, también es bueno, son caídas que se tienen. Yo también las tuve. Y no pasa nada, uno se tiene que levantar. Se tiene que levantar, pero sí pesan, sí duelen. No, sí duelen. Pero yo creo que las disfrutas más, como que dices, puta, me hacía falta que me pusiera una pinche madriza para darme cuenta que no soy el mejor del mundo, cabrón. Que, como dices, que atrás de mí hay otro y hay otro y hay otro. Mejor me pongo a entrenar en lugar de sentirme que, pues, sí, te sientes que nadie te pega en su momento. Sí, no, así es. Como lo había yo, he visto una vez algo que dijo el finito. Que alcanzas, este, el ego te alcanza. Que dices, no, pues es que acá han dicho que yo soy el mejor Libra por Libra, acá esto y acabo de ser nombrado uno de los mejores peleadores de México. ¿Cómo va a venir cuando lo moqueó el Rosendo Álvarez? Cuando lo mandó la lona. Entonces, a mí me gusta ver mucho ese tipo de entrevistas porque me gusta a mí aprender de todos. Y eso es el diablo, el cabrón. Creo que aprendes más, bueno, aprendes de las dos. Experiencias propias, pero también puedes evitarte esas experiencias y aprender del otro. Exacto. Entonces, a mí me gusta ver así cosas que les haya pasado a lo mejor a diferentes boxeadores, personas, que ya sabes que yo no quiero vivir eso en mi vida. Entonces, digo, no, no, uno tiene siempre que tener sus pies sobre la tierra. Y si llega a pasar, pues que no quede en ti, que quede en otra cosa que no sea porque te alcanzó el ego. Porque fue lo mejor el otro, ¿no? Sí, simplemente. Porque es válido, o sea, es un deporte donde, pues, los dos se preparan para pelear. No hay invencibles, ¿eh? Entonces, pues, uno siempre se prepara para eso, para ganar y todo y dar lo mejor de uno siempre. Yo aprendí que no hay invencibles, que todos somos humanos, que todos nos caemos. Yo en ese momento pensé que no, hasta que me dieron en la madre y dije, no, es cierto, güey, déjame el pellizco. Sí. Si soy de verdad y si me ponen en la madre, güey, entonces por eso fue que aprendí. No, siempre sale uno más bravo de repente y es donde uno debe estar preparado, que a lo mejor si no te hubiera llegado el ego, te hubieras concentrado, entrenado más fuerte, esas poquitas pensamientos o días o hace la diferencia. Sí, pero ya es que el hubiera no existe. No, pues no. Y creo que te aterrizan de la peor manera, pero aprendes muy bien. ¿Por qué camarón? Platícame, me quedé desde hace rato con esa duda. ¿Por qué camarón? Desde chiquito se me quedó ese apodo. Pero por... Los maldosos de mis primos, pues, ahí en el barrio, ahorita ya no, pero antes se acostumbraba mucho de que vamos a jugar a la calle. Cerrabas la calle, te ibas a jugar ahí o al baldío, a jugar con una botella, a fútbol, o andabas para arriba y para abajo, de chiquito. Y, pues, yo soy blanquito y todo eso, y pues andaba uno en el sol, sin cremas y nada, pues te ponías rojo. Rojo como camarón. Todo camarón. Y me dice, ah, se pone como camarón, se pone como... y se me quedó. Ya llega el momento, eso fue como a los seis, siete años, o sea, fue desde chiquito. Llega el momento de debutar como boxeador profesional y me dice, este, el panda, oye, pues, ¿qué apodo te ponemos? o ¿qué onda? No, pues, este, el zurdo de oro. No, no, ese no me gusta. No, que el zapaterito, por lo que es el zapato allá en San Mateo. Dije, no, como que también no, no me gusta. Le digo, es que, pues, todos me conocen por camarón. O sea, mi mamá me conoce por camarón, mi papá, todos, yo creo ya está. También la jefa camarón. Sí, no, ya está, yo creo, este, se le olvidó mi nombre que me puso porque para todo me dice, camarón, ¿dónde estás? o camarón, ¿qué es esto? o algo, todo camarón. Y se me quedó, le digo, no, no, yo quiero camarón. Le digo, pues, así todos me conocen. Y se me quedó hasta la fecha, digo, se me quedó. Hasta luego me dicen mis primos que me van a cobrar ahí derechos de autor porque ellos fueron los que me pusieron. ¿Cusieron camarón, verdad? Sí. Cuidado, porque ya cuando haya feria todo puede suceder. Sí, no, no, salen ahí. Tienes 29-0. En la edad que te encuentras ahorita, ¿crees que se tardó la pelea de campeonato mundial o está llegando en su momento? ¿Cuántos años tienes para empezar? Tengo 27 años. ¿27 años tiene camarón Cepeda? ¿Crees que te está llegando en su momento o crees? Yo creo que está llegando en su momento por cómo me siento deportivamente, hablando de la madurez. También hablando de lo que es físicamente. Hubiera podido llegar antes, pero hubiera pasado otra cosa. Hubiera podido llegar después, puede pasar otra cosa. Creo que está llegando en el momento correcto. Gracias a Dios, siempre lo he dicho, he sido yo bendecido por cada momento que se me ha presentado en mi carrera, bueno y malo, porque me ha ayudado a tomar buenas decisiones. Ahorita se ofrece esta oportunidad, la tomamos y sabemos que nos sentimos muy bien para poder tomarla. Pero creo que llega en el momento adecuado y a lo mejor a mí me hubiera gustado ser como otros boxeadores, como Chávez, que fue más joven. Pero estamos hablando a lo mejor ya de otras épocas, de un boxeador que a lo mejor era más natural. Y pues yo siento ser un boxeador destacado que ha ido avanzando porque ha trabajado. No soy tan natural a lo mejor, porque todo lo he ido trabajando. ¿A qué edad debutaste? A los 19. Te voy a decir qué pasa. Yo creo que fue eso lo que te aventó un poquito más hacia adelante, porque un Ricardo López debutó también Chavo y fue campeón mundial Chavo. El reíble Morales debutó a los 15 y fue campeón a los 21. Yo debuté a los 15 y fui campeón a los 21. Yo creo que fue como que la edad que te forjas como boxeo profesional. Sí, que me fue aventando un poquito más. Te fue aventando un poco más porque tuviste 18, después 19 y seguías en amateur. Yo a los 20 años, no, 19 años, ya estuve como colocado como de los primeros del Consejo Mundial de Boxeo. Se me fue la oportunidad por no tener buen rollo con los promotores, pero yo creo que a los 21 también me llegó bien. Si hubiera llegado antes, 19, 20, hubiera perdido más el piso que como lo perdí. A todos los 27 a mí todavía se me hace Chavo. Es más, puede ser hasta mijo, cabrón. A los 27 años, pero ya llegas con esa experiencia. Porque tú tuviste experiencia olímpica. Sí, sí. Yo tuve experiencia de pueblo. Yo peleé en Toluca, yo peleé en el Estado de México. Yo no fui olímpico porque no me llamaba la atención. Yo tuve 65 peleas. Bueno, yo por eso quería ser medio tocado, no creas que por no más. Entonces voy a quedar yo peor, ¿no? No, tú estás nuevecito, cabrón. Estás nuevecito porque se ve en el boxeador, ¿no? Yo he platicado con colegas que sí de repente se les traba un poquito. Pero no, pues tú estás bien, estás entero. Sí, pues siempre, no me canso yo de mencionarlo que la escuela que uno tiene, el que te enseñan a quitarte golpes, a saberte fajar, a saber dónde entrar y salir. Aparte, pues sí tuve una buena carrera. Creo que eso ha sido mis mejores cimientos que a lo mejor muchas veces como una casa no se ven. Pero pues me han ayudado, me han ayudado a resolver peleas, a la experiencia que también he tenido porque pues tuve peleas con boxeadores de allá de asiáticos, europeos, latinos, cubanos. Entonces todo ese tipo de cosas, de peleas, son los que me han ayudado a tener experiencia que actualmente a lo mejor me ven, ah, el camarón, pero si hay todo esto, hay algo, una experiencia por detrás. Pues lo que yo también, por eso era la idea de invitarte porque mucha gente nada más ver el camarón se pega cuando fue profesional o cuando firmaste, por ejemplo, con Golden Boy, empezó a voltearte a ver, pero que la gente sepa que te ha costado un pedo como nos ha costado a todo el mundo, ¿no? No, y no acabaríamos, yo sí fui a buscar la oportunidad de hacer, no sé, una película, una serie, porque la verdad se han vivido muchas cosas desde que iniciamos hasta cuando el panda pues era nuestro nutriólogo, nuestro cocinero, el que nos lavaba la ropa, los calzones no, porque ahí sí ya nos decían, no, esos no, pero nuestro chofer también. O que mi papá también andaba ahí desde un inicio, todo, pues son historias que nos han ido ayudando y ahorita pues ya más gente se ha sumado, pues a lo mejor porque también ya hay más capital, ¿sabes qué? Pues sí, a lo mejor ahí te van cinco pesos o algo, o sea, para el refresco, pero antes sí éramos nada más encapsulado todo el equipo porque pues no había de dónde sacar para cubrir los gastos, pero sí se ha luchado desde abajo, desde que pues yo creo es un logro ya muy grande de que pues sí, de plano, yo no vengo de familia así tan metida al boxeo, nada más aficionada y pues se han ido tomando decisiones que pues nos han ayudado a llegar hasta donde uno está aquí. Y no cualquiera se arriesga, ¿eh? Haber empezado de ceros como tú, como fue el panda, como fue Duarte, esa apellida, como fue tu papá, porque es un sueño bien cabrón, ¿eh? De, de, ¿qué te gusta? De 200 boxeadores se hace uno, güey. Sí, no, eso ha sido muy complicado porque, digo, mi papá le gustó y fue aficionado, de hecho, él me contaba que cuando se fue a Estados Unidos, él, este, pues trabajaba ahí en lo que era poniendo alfombras y todo eso y yo me acuerdo, dice que él se acuerda que donde él vivía, donde él rentaba, su gimnasio de Óscar de la Hoya estaba por ahí cerca y que de repente iba ahí, cuando estaba en su momento, este, ahí de apogeo, que iba a los entrenamientos públicos y todo, yo decía, no, que mi papá decía, no, este, yo quiero pues que alguien se fije en mí porque pues también, mi papá, digo, tuvo varias peleas, bueno, tuvo muchas peleas ahí en la calle y sí es bueno, o sea, no, quién sea, se le pone. Entonces, sí traía algo y él decía, no, yo quisiera que alguien me apoyara o algo pues para entrenar, dice, pero pues o entreno o cómo, dice, porque si no, no trabajo. Entonces, hasta todo ese tipo de cosas para mí es algo muy bonito porque ahora, ahora la figura que mi papá veía como motivación, como este ídolo, ahora es mi jefe, a lo mejor si tú lo puedes marcar ahí, ahora esa persona me está apoyando a mí y mi papá, pues a lo mejor no lo pudo lograr en el boxeo, pero pues está viendo esos logros reflejados en mí que al igual pues vienen siendo logros de él porque pues gracias a él, pues este, pues he logrado cosas por todo su apoyo. Es lo que te iba a decir, no es que no lo haya podido lograr, simplemente se reflejó en ti, en lo que él quería hacer y hasta ahorita todo está saliendo muy bien. Así es. ¿No? No, no, todo, digo, está saliendo excelente porque, pues son historias que me contaba mi papá, no, yo lo veía y la otra vez estaba yo platicando con él. Digo, ¿te acuerdas cuando me dijiste? Dice, sí, dice, sí, es cierto, dice, ahora es tu jefe, dice, y dice, yo lo veía ahí entre nadie, dice, pues cuando estaba en su momento y todo, dice, y nadie me volteaba a ver porque pues yo iba yo de trabajo, dice, y ahora pues ahora es tu jefe, vas a su oficina y todo, digo, pues es gracias al apoyo también y al que uno ha pagado pues con una, pues con trabajo también y todo eso. Sacrificios que se ha dado de familia, sacrificios que ha hecho contigo desde pararse a las 4 o 5 la mañana a correr, sacrificios que ha dejado también a un lado el trabajo para poder estar contigo, pero yo creo que usted tiene una recompensa cuando lo haces bien, ¿no? Pues sí, o sea, todo uno lo ha hecho de corazón sin a lo mejor, este, sinceramente yo no me veía ahorita en estos niveles porque, como lo mencionaba, yo empecé en esto por bajar de peso, por tener alguna actividad, no pensaba que quería ser el número uno de México actualmente o poder disputar un campeonato, estar en una de las mejores empresas firmado, este, pelear en Estados Unidos, representar a México, estar platicando con un gran campeón, este, una leyenda del boxeo, o sea, todo eso yo no lo veía. Eran las piedras, pero gracias. No, que, pero, a ver, no creo que haya dicho lo mismo, este, Mohamed, ¿cómo se llamaba? Nassim Hamed. Nassim Hamed, porque le caía por todos lados. Ah, bueno, ahí aprendí a boxear. Entonces, para mí, pues, es un gran logro y una gran satisfacción que es mía, pero también la comparto con mi familia porque siempre he sido muy allegado a ella y sé que lo poco, lo mucho que se ha logrado, pues, es gracias al apoyo. Si es en conjunto todo esto, tú, ahorita viene la pelea de campeonato mundial, pero te quedas así como de repente los boxeadores viendo al pasado, así viendo hacia enfrente y dices, yo me quiero ver dentro de los mejores boxeadores del mundo, de México, por así decirlo, ¿no? No, pues sí, o sea, me visualizo, todas las mañanas sí, sí me visualizo así, el que en un futuro, este, entrevistar a alguien y que diga, no, sabes que también una leyenda del boxeo, es un ídolo, el que mencionen el boxeo mexicano y no nada más también mencionen a Chávez, a Barrera, que entre el camarón Cepeda, que diga, este, niños, ahí, no, yo quiero tener el estilo del camarón, o sea, todo ese tipo de cosas son las que yo me visualizo y es por eso que siempre llego bien preparado a mis peleas porque quiero dejar ese gran sabor de boca, aparte, pues, por ganar, pero que sepan que siempre me entregué al 100% en cada pelea. Si me dijo el panda, ¿qué te gusta concentrarte? ¿Por qué? ¿O qué? ¿No te hayas en tu casa? No, no es de que no me haya, pero, pues, sé que hay sacrificios que se tienen que hacer, no es lo mismo, pues, ir a entrenar y regresar y comerte a lo mejor una hamburguesa o comer lo que sea, algo que tu mamá te hace, a que llegas a entrenar, te preparan bien, bien tu dieta o una ensalada o algo bien, algo limpio y descansar a que, pues, llegas a entrenar, comer, 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 si te vas a ver algo, o sea, con tu perro, algo, no es lo mismo tener los descansos y estar, pues, a lo que estás, pues, en la pelea, o sea, no es lo mismo, hay diferencia y, pues, nos ha servido, nos ha funcionado tanto a mí como a otros compañeros y, pues, esa es la clave, yo creo, esa es la clave y uno no la puede modificar porque, pues, ¿para qué? Si te va saliendo bien las cosas, digo porque a mí no me gustaba, este, concentrarme, a mí, ¿ya eras casado? Sí, ya, creo que es algo que yo tengo que, este, que no soy todavía casado y si me pongo como a pensar, digo, el día que tenga yo una esposa o algo, pues, si entra el pensamiento de que, pues, o sea, dejarla o sola o así, pues. Y uno es de mal pensado, güey. Desgraciadamente, yo creo es porque uno se porta mal, digo, a mí no me pasa, no, pero creo es porque uno se porta mal, pero sí, este, pues, pasa ese tipo, digo, son presiones que al final dices, ah, pues, te preocupas y ya, pero no, ya en una preparación uno tiene que estar, no al 100, al 1000%, porque por ahí se puede ir a lo mejor, por ahí se puede ir y prefiero yo así decir, no, pues, ahorita con calma, nada más con mis perritos y ya. No, 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 si, haz de cuenta, yo me iba a Big Bear, que vendían las tarjetas, vendían 10 o 20 dólares, hablaba mi señora porque no existía el internet, no existía el celular, este, y, pues, Puro casi vendándole su madre, haciéndole de a todos. Ay, seguro de estar acá. ¿Por qué por X, güey? Sí, porque piensas más. Sí. Como dices, como uno fue mal, piensas tú también. No, yo no dije que tú es. No, yo sí. Yo sí fui un desmadre, ¿para qué te miento? En ese aspecto. Entonces, como yo era un desmadre y yo me portaba, yo hacía lo que quería y a casa o decía, qué pedo. A de estar así, a de estar como yo. Sí, sí, tú solito te empiezas a, te decían, no manches. Yo por eso me porto bien, para no imaginar cosas. Qué bueno, qué bueno, sigan por esa línea, porque los que fuimos bien desbalagados, la neta, tenemos malos pensamientos. No, y ahorita ya es más fácil porque, no, la llamada, la videollamada. No, sí, ya, a ver, ¿dónde estás? O que le pones la ubicación ahí, o sea, ya es más fácil. Pero no, yo ahorita, la verdad. Ah, no, entonces va a ser más intenso que yo. No, yo le voy a poner a mi perro ahí, le va, como está educado, vete con ella, donde ella vaya tú ve. Pero no, y ahorita yo pienso que ya es más fácil, pero no deja de haber una preocupación. Este, no deja de pasar eso, por eso digo, primero quiero cumplir mi sueño, por el cual ya he trabajado, ya voy a cumplir 15 años. A la madre. Y digo, pues no ha sido fácil, o sea, yo creo que una buena mujer que te apoye y todo eso, que te entienda, pues no te va a desalinear. Este, y pues mientras son perras o son manzanas, digo, mejor prefiero ahorita tranquilizarme, si tengo, si tengo mi pareja y todo, nos entendemos, pero pues ahorita, pues quiero cumplir primero, le digo a ella, pero primero quiero cumplir mi objetivo, mi meta, y pues seguir trabajando, ya vamos viendo sobre la marcha, a ver qué. Y qué bueno que te entienda, ¿eh? Porque sí, de repente está medio cabrón. Sí, eso es lo que he hablado con ella y la hemos hecho a entender porque pues también se han platicado las cosas, se han puesto sobre la mesa y también pues ha entendido, y digo, también tú tienes que, soy de la idea de que, pues a lo mejor, le digo yo, a mí no me gustaría tener una esposa, no porque me duela de mantenerla, sino que a mí me gustaría tener una esposa realizada, la cual pues tenga también metas, tenga objetivos, y que no nada más te da lo que la espera de uno, le digo, porque a lo mejor, no es de que uno lo vaya a hacer, pero muchos hombres o uno puede salir canijo, ¿qué haces tú? O sea, ¿te vas a estar esperanzado a lo que uno te dé? Le digo, no, tú tienes que buscar lo tuyo. Y así uno ha platicado, ha terapeado. Está chido porque no hay competencia, o sea, son a la par. Sí, no, no. Ella no sube, tú no tuyo. Y aparte, pues lo que me gusta es de que ellas tienen una mentalidad, pues también de visionaria, de invertir, de negocios y todo eso, y pues a mí es lo que me gusta porque, pues le digo, el boxeo pues no sabemos hasta cuándo uno vaya a quedar más loco o qué me vaya a pasar, le digo. Veme, va a estar en un estudio. Entonces, pues hay que cuidarlo poco o mucho, que vaya goteando ahí. Efectivamente. Y hay que cuidarlo porque pues no sabemos hasta dónde uno vaya a llegar. Sí, sí, el boxeo es muy, a veces es rápido, es un deporte bien complicado, en verdad. Siempre que subes al rim pones en riesgo tu vida y no te das cuenta que pues tu familia sí lo está viendo, que lo estás sufriendo más que tú. Entonces, si no lo aprovechas, si no eres responsable como tú, si no eres un buen atleta como tú, pues acabas como, pues qué te gusta, un 60% de nuestros compañeros que pues han acabado mal, ¿no? Desgraciadamente. Y he visto, hay un libro que sacó, este, el Caña Zárate, este, que lo leí y todo eso, y ahí cuenta pues cómo sí se iba de fiesta y cómo esto y cómo despilfarraba lo poco, lo mucho que llegaba a ganar. Y yo me visualizo, digo, no, a mí no me gustaría acabar en esto. Mi papá me ha metido en una mentalidad donde, pues ahora sí, todo se invierte, todo se ahorra, se cuida. ¿Por qué? Para que el día de mañana, verlo a futuro, el día de mañana pues no andar batallando, porque es lo que a muchos les ha pasado, que reciben a manos llenas y piensan que siempre va a ser así, desgraciadamente, pues no. No, la verdad es que no, la verdad es que todo es por peleas y no sabes cuánto puede durar la carrera boxística, entonces no hay como mejor hacer un guardado, hacer una inversión y empezar a hacer bien y parece que pues estás empezando a agarrar una balanza con tu pareja, ¿no? Sí, no, pues ahí nos hemos entendido, digo, platicando como siempre se entiende la gente y pues yo lo que me ha guiado a mi papá, porque él es el que pues me ha dado los consejos de que aquí sí, vamos para acá y pues me he dejado guiar, porque pues al final en quién más puedo yo confiar que no sea mi papá que pues tenga la seguridad y la certeza de que no me va a robar, ni modo que me robe mi papá. Sí, efectivamente. La verdad yo me siento muy agradecido por los consejos que me ha dado, a lo mejor no sabrá mucho de boxeo ni nada, pero pues de la vida pues en eso sí tiene experiencia y me he dejado guiar porque sé que pues él me puede aconsejar cosas buenas. No es nadie más como el papá, ¿no? Bueno, y después de papá, el buen equipo que tengas, la buena comunicación que haya, ¿no? Sí, no, estás en lo correcto porque si ahí platico yo con él, digo, no, no, aquí ahorita pues el profe le toca hacer este trabajo, al panda esto y pues tú pues yo agradecido pues con lo que tú de negocio pues ahí me enseñas. Le digo, tú no te preocupes por la cubeta esa, nadie te la quita. Sí, no, y sí, les gusta estar ahí. Porque le gusta estar ahí. De repente se me pone más nervioso que mi mamá. Yo a mi mamá la veo bien tranquila y todo, y mi papá pues sí se pone así como nervioso, pero pues ya. Digo, tú tranquilo, yo nervioso. Sí, es cierto. Dice, pues es que eres mi hijo, dice. Lo que te iba a decir. Dice, el día que tú tengas un hijo, dice, pídele a Dios que no sea boxeador, dice, porque me vas a entender. Dice, pues no, 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 está fácil. Le digo, no, pues por eso me preparé. Lo dice muy bien, aunque ahí estés preparado, los golpes le van a, le duelen más a tu papá que a ti. Entonces, la neta, está bien complicado, yo no le entiendo al jefe, porque ahorita mi hijo quiere subirse a pelear, pero no. Porque sabes, ¿no? Pues no, porque se ponga a estudiar, creo que tiene que andar quedando loco como el papá, ¿pa qué? No, ya dos, ya un loco es difícil, ahora dos locos ya hacen mal. Imagínate. No, pero la verdad, creo que nos falta mucho, mucho podcast, pero invitarte a que cuando se te dé la pelea de campeonato mundial, que llegues con el triunfo, porque así va a ser, pues invitarte, ¿no? Con el cinturón, con el panda, porque creo que va a ser un triunfo, pues de los dos, porque creyó en ti desde que le llamaste hasta ahorita, porque no cualquiera le entra a la amateur, ¿eh? No, no, la verdad es de que, pues desde que yo, pues ya ahorita lo ves y dices, alguien, a lo mejor ni el panda lo ha pensado, pero depositar la confianza y esperar ocho años a que se vea más o menos el fruto, pues no quien sea, o sea, yo sí me he puesto a pensar eso y digo, no, pues uno no puede pagar mal. Por ejemplo, el profe Duarte, pues ya son 14 años con él y pues sería a lo mejor mala onda decirle, ¿qué no? Ya me voy a ir con otro. Va a decir, pues, ¿en qué leo? También los años le están pasando a él y a lo mejor, pues sí tiene más peleadores y todo, pero en los que los va formando y todo eso, de aquí a lo que recupera el tiempo, no, el tiempo ya no se recupera, o sea, que llega otro y que también le pague mal, dice, no, ya por lo menos en mí puede caber la tranquilidad de que, pues, uno está obrando bien, está siendo agradecido, y con él, con el panda, entonces, este, por lo menos uno está tranquilo. Sí, sin duda alguna, yo creo que sí, así va a suceder. ¿Qué le quieres decir a los champs? Ah, pinces champs, de repente nos estamos contentos, de repente no, pero algo que les quieras decir. Pues, a los fanáticos ahí, agradecerles a todos por el apoyo, por apoyar el podcast, yo también he sido muy fan de este evento, de este programa, y agradecerles a todos los que han apoyado mi carrera, la verdad, pues ahí vamos gracias a Dios, y a todos los que son boxeadores también, porque la mayoría que ven estos, porque son boxeadores y se reflejan, en las historias de uno, pues que sigan adelante, que el que persevera alcanza, que por muy grande que sea la montaña, sí se puede cruzar, cuesta trabajo, pero se puede cruzar, entonces, este, pues que le echen muchas ganas, y les desearles lo mejor del 2024. Déjame, no vais a descontar, porque pues hay que tocar aquí la... ¿La campana? A lo mejor que aquí. Muchísimas gracias. No, no, a ustedes y un gusto. Muchísimas gracias a todos los champs, esto fue un round más.